Porque soy como soy Y sin razón me desprecias Porque vivo entre gente Que dicen que no es de tu altura No me dejas cantar en tus recas Como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero Con honda ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo Me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Ay, 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 chiquitita Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada Ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas Tendrán que matarnos Si de veras te vas Me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta Mejor ni le escribas Este adiós corazón Te repito Mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Me voy de tu vida Te repito Me voy de tu fi ¿En serio? Me voy de tu sentir Me voy de tu astronomía vности